Hospital de Toprak ¿Qué tipo de abogado es? Qué excelente ejemplo de justicia El tipo trató de asesinarme frente a la gente Como sea Ahora sí se hará justicia Espero que sepa cuánto tiempo estará en la cárcel De ser necesario, el fiscal lo buscará para que vuelva a atestiguar Lo haré cuanto sea necesario Que se mejore Gracias ¿Ya terminaron? Sí, ya terminamos Por fin pude testificar Cariño La bolsa de mi suero Se encuentra casi vacía Ve y dile a la enfermera Que no la cambie Para que podamos irnos Enseguida, papá ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? ¿Cómo pudieron dejar al paciente solo? Pobre de ti, te olvidaron aquí Qué suerte que llegué a tiempo ¿Cierto? Llamaré al doctor si hay alguna emergencia ¿Qué te pasa, chico? ¿Viniste a ver cómo estoy? Vaya que es un corte limpio ¿Por qué no fue un poco más arriba? ¿Acaso ya estás loco? ¿Ah? Apuñalarse de esa forma ¿Y ahora de qué estás hablando? Estoy peleando por mi vida, no te burles ¿En serio piensas que te creo? Sé que tú te apuñalaste Lárgate Vete ya, te digo que te vayas ¡Lárgate! ¿Qué lo dirías si estás loco? Que te largues de aquí Ahora escúchame Mi hermano es un hombre de muy buenos modales Pero lamento decirte que yo no lo soy ¡Basta! Dime que no entiendes ¡Basta! Vas a corregir el testimonio que diste Y vas a decirles lo que en verdad pasó Que tú te apuñalaste Dime que te queda claro Les dirás que tú te apuñalaste a propósito Porque si no voy a volver Y voy a hacer lo que no pudiste hacer Te meteré ese cuchillo en el hígado ¿Entendiste? Ahora ten cuidado, por favor Te voy a tapar Tienes que cuidarte No te vayas a resfriar Tienes que cuidarte más esa herida No porque sea pequeña no puede hacerse más grande Sabes que hay muchas bacterias en el hospital No querrás una infección Y no creo que quieras morir por una herida como esta Te dejo, mejorate pronto Cuida bien de mi amigo, por favor Claro, señor ¿Te sientes bien, papá? Sí, estoy bien Hassan Selene ya se fue hace un rato No vine para ver a Selene Yo vine a verte Bueno, Doruk Nos vemos luego Nos vemos ¿Qué pasó? Te ves muy triste, Hassan ¿Por qué no vamos a caminar? Si me trajiste aquí debe ser algo muy importante Vamos ya, dime, ¿qué pasó? Pecas esta mañana Esta mañana A mi papá lo apuñalaron Es en serio, no puede ser Se encuentra bien, ¿verdad? Dime que está bien Así es Ya está mucho mejor Y ya está mejorando No fue tan grave Mira, lo siento tanto Que se mejore pronto Gracias ¿Y cómo fue que pasó eso? Porque, ¿qué tipo de loco enfermo haría algo así? ¿No lo han atrapado? ¿Ya saben quién le hizo esto a tu papá? Artemis Tu papá fue quien lo apuñaló Hassan, en serio Yo estoy aquí escuchándote Seguro que de como estúpida Nunca esperaría que tuvieras un sentido del humor tan negro Por poco te creo Si es una broma, ¿verdad? Solamente estás haciendo una estúpida broma, ¿cierto? Ah Hassan, ¿te das cuenta de lo que me estás diciendo? Es de mi padre de quien estamos hablando Mi papá, lo conoces Él no sería capaz de ir a nadie Pekas Mira, te entiendo Estás en shock ahora mismo Pero tranquilízate Para eso vine A eso vine a tu escuela Quería que lo escucharas de mí primero Quería estar contigo cuando lo oyeras Por favor, tranquila Todo va a estar bien Mira, yo estuve ahí Desafortunadamente Y por desgracia Todo es cierto Y al parecer Toda la gente es capaz de todo Y este tipo de cosas pasan Estás mintiendo Y no te creo nada Artemis Ya déjame No me toques No me toques Artemis, por favor Escúchame Solo cálmate Cálmate un poco De verdad Lo lamento Pero tu papá Es un asesino Te juro que te vas a arrepentir De lo que acabas de decir Pekas Artemis 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 ¿Qué rayos está pasando? Tampoco lo sé Por favor, toma asiento Me sorprendió mucho Que se tratara de ti Mi viejo amigo El fiscal Adnan Llevará tu caso Escuché que te vas a defender solo Así que te traje una copia Muchas gracias ¿Sabes qué dice el fiscal? Se tomaron todos los testimonios Por desgracia No había ninguna cámara de vigilancia En el lugar No hay evidencia de que lo hiciera Ni nada que demuestre Algo diferente a que pelearon Aunque dicen que él inició todo Entonces Si va a ir a la corte Por lo menos dime que sí lo arrestaron ¿Arrestado? Lo siento, Kadir Ese tipo literalmente Me tendió una trampa a Ardem Tú conoces la situación Claramente está tratando De deshacerse de mí Para que no revele El homicidio que cometió Cree que puede hacer Que me arresten Y vivir su vida como quiera Y así escaparse De su cadena perpetua Me temo que lo está logrando Con estos testimonios No hay huellas digitales En el arma Y que tú estuvieras usando guantes No pinta nada bien Para colmo Casi nunca usó guantes Y nadie lo vio hacerlo No hay ningún testigo Había mucha gente en el lugar Alguien debió haberlo visto apuñalarse Está bien ¿Pero quién? Perdóname por haberte hecho esperar, hijo Que tenga un buen día Gracias Mi hermana está completamente sola Ya tengo que irme Ya voy demasiado tarde Lamento haber tardado tanto Pero todo se complicó Con tu vida se podría hacer Una serie de cien episodios Me voy Tengo que correr Salúdamela, por favor Está bien Todavía tengo muchas cosas que hacer ¿Entiendes? Vas a tener que esperar, hijo Está bien Mamá, ¿te encuentras bien? Sí ¿Por qué, hijo? Por eso es un poco enojada Papá Hija, ¿por qué viniste? Cariño, ¿qué haces aquí? Dime ¿Qué estás haciendo en este lugar? Diles que te liberen ahora mismo No te preocupes Todo va a salir bien Me encuentro bien El policía dijo que te iban a enviar a un juicio Te van a llevar arrestado Te van a mandar a la cárcel Cariño mío No temas Mira, aquí hubo un malentendido Y todo se va a solucionar Muy pronto me van a liberar No te preocupes ¿Y cuándo lo harán? No sé, pero pronto ¿Y qué pasa si no es así? Te van a encarcelar antes del juicio Dijeron que tu audiencia está agendada Al menos dentro de un mes ¿Significa que estarás en la cárcel Al menos un mes? ¿Y tú cómo sabes todo eso? ¿Dónde aprendiste ese procedimiento? ¿Cómo lo aprendiste? Ven aquí Necesito animarme Dame un beso Vamos Papá Mira Me encuentro bien Está bien No te preocupes por mí Me voy a asegurar de que todos conozcan la verdad Te pido que seas fuerte ¿Podrías? Por favor Solo un poco ¿Puedes confiar en mí? Confío en ti más de lo que en mí confío Tú eres el más inteligente y podrás salir de esto Y de eso estoy convencida Solo estoy un poco asustada Pero te prometo que lo cambiaré Ya tienes demasiadas cosas encima Como para lidiar conmigo Sabes que eres lo mejor que me ha podido pasar en la vida ¿Cómo podría no lidiar contigo? No me olvido de ti un segundo Mi hermosa niña pelirruja Artemis ¿Podrías darnos un momento a solas Y esperarme afuera? Tengo que hablar de algo con tu papá Sabes que te adoro Yo te adoro más Voy a volver más tarde Por favor cuídate mucho hasta que yo regrese Me enojaré si no lo haces Está bien, lo prometo Hola hermano Marquín Tenemos que actuar muy rápido ¿Entiendes? Hasta donde sé El fiscal ya envió un archivo a la corte Tenemos Que encontrar algún testigo Entre todas las personas que estaban ahí Había mucha gente en el lugar Alguna persona debió haberlo visto Hoy en día todas las personas tienen una cámara Alguien debió haber grabado algo Estoy seguro Ya marqué el documento La dirección de la apuñalada también debe ser calculada Está bien Tenemos que lograr que lo examinen así Porque solo así podrá salir culpable Entiendo hermano Voy a encontrar alguna forma de llevar esto a la corte ¿De acuerdo? Es muy importante Lo sé, no te preocupes Muchas gracias Gracias hermano Hermano Estoy contigo y no voy a permitir que nada te pase Cuento con ello Tengo suerte de tenerte Escucha, te prometo Que no voy a depravdarte con esto Cuídate Sí Papá ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te paraste? Yo ya se lo advertí El doctor también lo hizo Pero nadie puede con papá Papá Ven, te llevaré a tu habitación No debes estar aquí Debes descansar y dejar que te cuiden No me digas que tú también lo harás Sabes, pasé muchos años en prisión Y esto me recuerda mucho a eso Me voy a morir si me quedo aquí Mejor vámonos Tu madre me puede cuidar Hijo Tienes que recordar Alguna vez te lo dije No existe mejor cura Que el amor Vámonos a casa Me voy a recuperar con tu amor No hay nadie en este hospital Que pueda cuidarme mejor que tú Vamos Bien, de acuerdo No Te llevaremos a casa Ya te dije que está bien, Seyma Llevo a Artemis a tu casa Te vas a mudar Así que el departamento está desordenado, cuñada Sí, perdóname Quise decir, Seyma Es la costumbre De acuerdo Puedo cuidarla un poco Está bien Sí, te la llevaré después de que vaya a la corte Sí, está bien Allá estaré Sí, entiendo Nos vemos Lo siento No te salvaste Tu madre está en camino ¿A qué te referías? ¿Se va a quedar en el otro despacho? Sí, eso fue lo que dijo ¿Qué estás haciendo con esos papeles? Tu papá me dijo que los cuidara No les hago nada Solo los estoy viendo ¿Sabes en qué estaba pensando? Que en lugar de estar preguntando a las personas una por una Podríamos colocar el lugar y la hora en las redes sociales Ahí podríamos pedir ayuda Y si llegaron a grabar algo, que nos los compartan Ah, me parece muy bien, cariño Perfecto, hazlo Listo, ya está publicado ¿Qué escribiste? Mi papá está a punto de ser sentenciado por algo que no hizo Y necesitamos de su ayuda Necesitaremos el testimonio de todas las personas que estuvieron presentes en la avenida Bagdad Durante esta mañana a las 11.38 Y si presenciaron algo, por favor, compártanlo Ya lo están compartiendo las personas Esperemos que alguien nos ayude De verdad, ojalá así sea Hiciste un muy buen trabajo Eres tan inteligente como tu padre No pude llegar Me apuré como nunca Y aún así no llegué Fue mi culpa, lo siento Lo hubieras logrado si no hubiera llegado tarde Ay, no seas tonta, por favor No tienes por qué cargar con eso también Voy a llamar al abogado y lo resolveré Por cierto, Gulperi ¿Qué pasó con aquel tipo, Kavar? Estabas hablando sobre algo de tomar una decisión ¿Qué pasó? Decidí que soy lo peor que le puede pasar a alguien Tan solo mira esto, lo arruino todo Deja de comportarte así Existen cosas peores Como sea Terminé de limpiar la cocina Y también preparé todo para mañana Ay, qué bueno Eso es un gran alivio Te lo agradezco mucho Ahora si me disculpas, tenemos que irnos Mi hijo ha estado sentado en esa silla todo el día Ay, claro, pobre niño Claro que pueden irse Ya váyanse, yo cerraré el café ¿Ya podemos irnos a casa? Sí, por fin Qué bien, mamá Pude haber subido sola No debiste haberte molestado No es una molestia Ustedes viven en el mismo edificio Nunca sabes a quién te encontrarás Bueno Y dime si tienes novedades De las redes sociales ¿Bien? Ya me voy a la corte Ten mucho cuidado Nos vemos Oye, tío ¿Y qué va a pasar si a mi papá no lo liberan? Ya no pienses así, por favor ¿Ah? Te doy mi palabra que tu papá regresará muy pronto Y en cuanto vuelva te vas a hartar ¿Muy bien? Hasta luego Ya métete Cierra bien Mamá ¿Quién te molestó tanto? ¿Por qué no me dices quién te hizo enojar? Hijo, entra a la casa Irá enseguida ¿Está bien, amor? ¿Qué diablos te pasa, Gulperi? Ya arruinaste a mi hermano hace 20 años Y con esta son dos veces Bar, ¿quién escucha? ¿Qué se supone que tengo que escuchar? Un hombre que dedicó su vida a la justicia Ahora Está preso hasta quién sabe cuándo ¿Ese supone que es mi culpa? Así es Tú debes saber mejor que nadie Que la apuñalada o lo que sea que haya sido No tiene que ver con mi hermano Él jamás haría algo así Pero la verdad Ya no estoy seguro de qué lado estás, Gulperi Porque si volviste a elegir a Ayub Al menos dímelo para que proteja a mi hermano No pienso hablar de esto contigo Me voy Entonces, escúchame a mí Mira, Gulperi ¿Acaso has conocido a alguien más honesto que mi hermano? Él te entregó su corazón Y él quiere compartir su vida contigo Tan solo mira Vive en el mismo edificio que tú Y lo hace para hacerte feliz Y hacer tu vida un poco más fácil Está listo para entregarte todo Pero para eso tienes que darte cuenta Piénsalo, por favor Si también sientes algo por él Toma su mano Sean muy felices juntos Pero si no, mejor aléjate de él Mi hermano no tiene por qué desperdiciar otros 20 años en ti Y no pienso permitirlo Porque sí tuvo una vida muy falsa sin ti, ¿está bien? Pero él no se había dado cuenta de eso hasta que le dijiste También le mostraste que no podía ser feliz así Tú llegaste a mostrarle que esa vida no era la que él quería Ahora, no mates la esperanza que le diste Se presente en su vida, hazlo completamente Si no, déjalo Con cuidado Pasan, ten más cuidado con su herida Está bien ¿Por qué está enfermo, papá? No, campeón Va a mejorar No te preocupes ¿En dónde está mamá? No te entendí, hermano Kan está aquí, significa que mamá está cerca Así que no está en la casa Si su madre estuviera, sabría cómo colocarme la almohada Ustedes me están matando Hola, amor Llegaste Mira Me sacrifiqué Pero fue por nuestra familia, así que vale la pena Todos ustedes la valen ¿Cómo te dejó salir el doctor? Estuvo muchos años en prisión Se sentía sofocado Pero vamos a cuidarlo, ¿verdad? Le vas a preparar una sopa deliciosa La que le hacías hace mucho Así se va a recuperar Y en solo tres días Lo cuidaremos, ¿cierto, mamá? No podemos echarlo de la casa, está herido Porque si dices que no hay espacio aquí Tampoco puedo llevarlo con mis abuelos Mis tíos no están aquí, pero puedo cuidarlo Y Hassan me puede ayudar Kulperi ¿Piensas enviarme con mis padres? ¿No tienes nada de comida para mí? Ni siquiera un lugar para dormir Está bien, quédate Gracias Se los agradezco Te voy a preparar la sopa, ya vuelvo Campeón, ven Yo tengo grabado lo que pasó Dame tu número para que pueda llamarte Parece que algo está un poco fuera de lugar ¿Crees que Kadir sea capaz de apuñalar a alguien frente a la gente? No es importante si yo creo que es capaz o no Tampoco importa si Kadir de verdad lo hizo o no, Mesut Lo importante aquí es que todo esto es su culpa Sí, en eso tienes razón Incluso involucrarse en crímenes y relaciones estúpidas del pasado Y triángulos amorosos no van con él Pero no lo entiende cuando se lo digo Tiene que caer en serio y perderlo todo Solo con una caída tan fuerte vamos a ver si vuelve en sí Eres una mujer peligrosa No, soy alguien adorable Al menos yo sí sé lo que soy Y no voy pretendiendo que soy un ángel como esa mujer Además soy una madre ejemplar Ahora iré a comprar unas cosas para mi hija Y le voy a cocinar algo nutritivo Porque estoy segura que Kadir solo ha estado alimentándola con hamburguesas Debe desintoxicarse Vaya, ¿existe algo que no puedas hacer? No, te dije que soy perfecta Bueno, te veo luego Mamá ¿Qué sucede, corazón? Yo sentía mucho miedo Y por eso dije eso en el hospital cuando te vi Hija, todo eso ya quedó en el pasado Y creo que si tenías razón Querías culpar a alguien por lo que le pasó Solo defendías a tu padre Yo te amo mucho, nunca lo olvides, hija Ustedes son lo mejor que tengo, en serio Solo te pido que hagas algo por mí Trata de entenderme así como yo lo hago cuando lo necesitas Si quieres ayudarme, puedes hacerlo así ¿Puedo seguir con la sopa? Y si mejor, vas a cuidar a mi papá, mamá Creo que ya necesitan cambiarle las vendas Yo sé dar primeros auxilios Pero me da miedo que lo pueda lastimar atendiéndolo Por supuesto que sí, enseguida voy Veamos cómo va esa herida Papá está sangrando Sí, pero el doctor ya la vio Y dijo que si la presionan sangraría Vamos a cambiarlo ahora Oye, mi amor, ven, escucha Mira, tú sabes cómo hacer todo esto Ya tenemos que cambiar las vendas Ven Mamá ¿Pasó algo? Sé que solo por nosotros se puede quedar De otra forma, no permitirías que el papá se quede Tienes razón en eso, mi amor Si él nos hubiera presentado a la boda, tú ya estarías casada Y nos hubiéramos tenido que ir a Taskinghan Hijo, ¿sabes qué? Te voy a decir algo A decir verdad, no me arrepentí de no casarme con tu padre Y la razón por la que está en ese sillón es porque soy buena persona Solo estoy haciendo esto por mis hijos Más es lo correcto Durante años he esperado poder verlo Porque él es mi verdadero padre Y se encuentra herido Lo hirieron Solo atiéndelo hasta que mi abuela regrese y lo cuide Está bien, hijo Pero en serio no te pasa por la mente que quizá algo de lo que dice podría no ser verdad ¿No lo piensas en absoluto? Nunca Ya elegí de qué lado estoy Y para mí todo lo que diga papá es verdad No tienes que creerle Te entiendo Pero yo lo haré Es como siempre dices Si confiaremos en alguien, hagámoslo bien Y eso haré Confiar en él No, está bien, lo voy a atender Mi amor No puedes verme sufrir Siempre ha sido de esta forma Sin importar lo molesta que estés conmigo Nunca puedes darme la espalda Hijo Pídele unas tijeras a la señora Nesige Las nuestras se perdieron en la mudanza Sabes, al final soy tu destino Sé que estás consciente de que es así Te gusta pensar que no Pero lo entenderás ¿Qué pasó? ¿Te dolió? Ya basta ¿Está bien? Demonias pecas Estás curando a un hombre, no a un animal Tranquila, Gulperi, despacio Escúchame No podrás ganarme ni a mí ni a mis hijos Y no harás que te trate bien frente a ellos Tarde o temprano van a saber la verdad Ya no aprendiste nada de la vida que llevaste La vida te ha puesto demasiadas pruebas Deja de usar a mis hijos para acercarte a mí Y quiero que me digas la verdad ahora mismo Deja de ocultarme más cosas Gulperi ¿Qué crees que te oculto? No te oculto nada No quiero que me hables de lo que sientes Sino de lo que crees que nadie se va a enterar Yo sé perfectamente qué fue lo que pasó el día de hoy ¿Comprendes? Te afectó bastante Enterarte que Kadir Es un asesino Sabes, la herida que tanto lastimas Es la marca de tu amado Kadir Por fin lo conoces Eso no es lo que él dice que pasó ¿En qué momento fuiste con él? ¿Eh? ¿Cuándo lo viste si está preso? ¿Me dejaste postrado aquí mientras te ibas a sus brazos? Yo creí que ibas a acompañar a Hassan Para que testificara con la policía Deja de meter a Hassan en esto Quiero que me digas ahora mismo Además de Hassan tienes otro testigo que los viera Dime si hay alguien más que haya visto Como Kadir te apuñaló con ese cuchillo No, nadie más Porque Kadir no te apuñaló Tú te apuñalaste Fuiste tú y pronto todos se van a dar cuenta Ya, golpear y silencio Estás loca Estás llegando al límite No puede ser Que no puedas creerme de verdad Guarda silencio Ni siquiera eres capaz de creerle a tus hijos Solo le crees a Kadir Solo le crees a él ¿Pero qué clase de persona eres? ¿Me muestras quién eres? ¿O acaso siempre fuiste así y no pude verlo? Ahora puedo ver toda la maldad que hay en ti ¿Cómo puedes ser alguien capaz de apuñalarse solo? Pero Kadir va a revelar todo eso, estoy segura Te lo prometo Pronto tus mentiras se van a acabar Si yo fuera tú no me pondría tan cómoda Por suerte se encontraban en casa Aquí están Gracias hijo Voy a revisar la comida Ya me estoy muriendo de hambre No me imagino él ¿Sí? No hemos terminado Tengo mucho más que decirte Pero este no es el momento ¿Cómo pudo dejarlo así? Corríjame si no Hoy operaron a Yub Taskin Con todo respeto Hay algo que se llama derecho al paciente Si se rehúsa el tratamiento No lo podemos obligar ¿Podría permitirme ver el reporte operativo por favor? ¿Por qué? Escúcheme doctor ¿Por qué? Necesitamos identificar la dirección de la apuñalada Es para preparar la defensa Era un caso de emergencia No había tiempo de ver la dirección Ninguno de nosotros lo anotó Solo extraje el cuchillo Y revisé los órganos vitales Lo revisamos sin hacer más grande la herida Y después lo limpiamos y cerramos la herida ¿Me está diciendo que la dirección de la apuñalada no fue revisada? Solo hay puntadas porque lo salvamos No importaba nada más que salvar su vida ¡Bravo! Tengo que agradecerle Acaba de destruir toda la evidencia No era una autopsia lo que hacíamos Estábamos salvándolo Y no había tiempo para eso En serio, no puedo creer esto Número desconocido Sí, dígame Estuve en el lugar esta mañana Y grabé lo que pasó con mi teléfono Tengo grabada toda la pelea que mencionaste ¿Lo dice de verdad? Mire, no sé quién es Pero vamos a necesitar mucho su ayuda Lo necesitamos como testigo ¿Cree que pueda venir a la estación de policía a testiguar? No pienso involucrarme de ninguna forma Testimonios y firmas ni hablar Te daré la grabación, pero está a la venta Solo así la tendrás Si me das 50 mil, considérala toda tuya ¿De qué está hablando? ¿Cómo cree que voy a conseguir esa cantidad de dinero? Ese es problema tuyo Tengo que irme Está bien, espera, no cuelgue Mire, la audiencia de mi papá se acaba de retrasar La acaban de mover hasta mañana en la mañana Lleve la grabación a la corte Estoy segura de que mi papá podrá ayudarlo Y sí, vamos a tener el dinero Por cierto, ¿cuál es su nombre? Estoy seguro de que tu papá tiene mucho dinero Ya lo investigué Y sé que el precio que pido no es nada para ustedes Ya sé que será mañana Tienen bastante tiempo para juntar el dinero Por cierto Si le dices a alguien de esta conversación Se cancela todo trato Y borraré de inmediato el video Y hablo muy en serio ¿Entendiste? Sí, lo prometo No le voy a decir a nadie de nuestra conversación Pero no sé cómo voy a conseguir el dinero Si no le digo a nadie ¿Y por qué no me dices cuál es tu nombre? Te llamaré Disculpe, solo un segundo Espere, ¿puedo revisar eso? Enseguida se lo devuelvo ¿Qué sucede? Hubo un apuñalamiento esta mañana Y el arma es idéntica a este cuchillo ¿Sabes si alguien lo vio? No sabría decirle ¿Por qué no habla con mi jefe al respecto? Claro, ¿podría llamarlo? Señor Murat, ¿puede venir? ¿Puedo ayudarlo? Señor Murat, estoy seguro que ya escuchó Sobre el apuñalamiento que hubo esta mañana Y si pudiera revisar el archivo conmigo Podrá ver que el arma es idéntica a este cuchillo Así es, son idénticos Pero esos los trae un proveedor Y es el mismo que les surte a toda esta área Podría no ser nuestro Ah Su restaurante está muy cerca de donde fue el suceso Fue a las 11.38 Podemos hablar con su personal Posiblemente alguien vio algo La hora que menciona es cuando tienen su almuerzo No vieron nada De acuerdo, se lo agradezco No vieron nada ¿Qué se le ofrece? Sí, yo vengo a recoger la basura por si tienes Basura Pero claro Si la está mirando Yo soy basura ¿Qué quieres decir, Artemis? Que sí lo soy Después de lo que me quitaron ya no soy nada Todos ustedes juntos están encargando de arruinar mi vida Y en especial usted Seguro disfruta pisotearme tal y como lo hizo con mi papá Cuando confío en usted Jamás quise que nada de esto pasara Entiendo lo que sientes, pero... Usted no me entiende en absoluto Ya no me importa estar enojada o tener resentimientos Pero mi familia está destruida Y todo en lo que antes creía Y el lugar al que llamaba hogar Ya no existe y se desplomó frente a mí Y tiene idea de por qué podía soportarlo sin ningún problema Es porque vi un destello de felicidad en los ojos de mi papá Que no había visto antes Creí que valdría la pena si su corazón volvía a latir Y ahora mi padre está tras las rejas por la misma razón que él amaba Estoy a nada de perder a mi persona favorita en este mundo Y veo como los demás que amo solo le dan la espalda Incluyendo a Hassan Cariño, no pienses así Hassan está muy confundido, solo entiendo Olvídelo Sepa que mi intención Como puede ver, no es desquitar mi coraje con usted Puede darse cuenta Ya no hay nada que pueda ser arrebatado entre nosotras Que tenga buena noche Cariño, no hay nada que pueda seri tendencia CC por Antarctica Films Argentina